hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes o muy buena noche donde quiera que te encuentres es un gran gusto aquí en la ciudad donde estoy los ciruelos están dando sus frutos ciruela roja ciruela amarilla es un día caluroso medio nublado al parecer va a haber una que otra chubasco aislado lo cual pues es muy bueno para el semidesierto y la montaña hemos tenido días de un intenso intenso sol y unas madrugadas muy frescas pero extraordinario el clima así que todo es bueno este tema que voy a tratar con ustedes es un tema muy importante ya qué es la clave para la salud el bienestar la felicidad y la armonía interior lo cual nos lleva a una paz interna y externa ok bien el perdonarse a sí mismo para ello se necesita que derribemos algunos criterios equivocados que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás esos criterios equivocados me refiero a creencias en las que no sé quién no sé a quién se le ocurrió el decir y el enseñar y que se propagará por todos lados el que yo no soy nadie para perdonar esa es una frase que he escuchado más bastante no y la frase es que lo perdone dios porque yo no soy nadie para perdonar vale bueno desde mi punto de vista es una frase equivocada y me apoyo en la vivencia que he tenido y en lo que dicen sobre todo en lo que dicen los grandes maestros espirituales de la humanidad desde el cristo verdad sobre todo el cristo amate a ti mismo ama a los demás como a ti mismo que es el amor bueno el amor es la aceptación incondicional el amor perdona todo cristo no dijo ama a los que se portan bien ama a los que te tratan bien no no le puso más cosas a la frase porque no necesita más es así de simple amate y ama a los demás como a ti mismo ¿sale? bueno ese fue el nuevo mandamiento ¿no? o sea hay diez mandamientos de la ley mosaica pero el número once el que agregó el gran maestro de cristo que es ama a los demás como a ti mismo ¿sale? bueno entremos ya en materia hay muchos rencores que tenemos hacia los demás ok por cosas reales o imaginarias quiero decirte que la mayoría de los rencores y resentimientos que he podido detectar en las personas que me piden asesorías o que me hacen preguntas en talleres o en conferencias son rencores y resentimientos que tienen como base ideas imaginaciones fantasías la persona creyó la persona pensó la persona tuvo una corazonada de que lo ofendieron de que le hicieron daño de que la traen contra él o ella de que por algo se lo hicieron y la verdad no es así así como nosotros somos muy inconscientes para actuar y hablar o para hacer gestos o para pensar somos muy inconscientes pues el resto de las personas son igual ¿verdad? inconscientemente hacen cosas dicen cosas por lo tanto no hay una intencionalidad directa premeditada con alevosía y ventaja hacia ti esa es la verdad pero tú crees que fue con premeditación alevosía y ventaja hacia ti para dañarte exclusivamente a ti y quiero decirte que eso es un error es la verdad ojo no estoy justificando malos tratos no estoy justificando lo que lo que es injustificable estoy dando una razón que he observado en innumerables casos ¿verdad? que he atendido y bueno ¿cómo perdonarnos a nosotros mismos? quiero decirte que este es el primer escalón para perdonar y soltar y dejar fluir y ser feliz es el primer paso no es no es al revés o sea mucha gente quiere perdonar al otro mucha gente quiere que vengan de rodillas a que le pidan perdón ¿cierto? sin embargo sin embargo aún así aún yendo allá a pedir perdón aún cuando vengan contigo a que te pidan perdón aún así sigues acordándote y sufriendo ¿a qué se debe esto? ¿verdad? bueno se debe a una razón muy sencilla y es que el resentimiento y el rencor están alimentándose de la imagen del ego una imagen idealizada tuya que tienes de ti en que tú debes de ser intocable en el que tú debes de ser perfecto en el que nadie debería meterse contigo ¿verdad? tú sí puedes exigir a los demás cosas que te hacen falta pero los demás no deben decirte nada de lo que tú no haces o de lo que haces o de lo que dejas de hacer eso es una imagen idealizada del ego el ego está tan inflado por la soberbia y el orgullo ¿verdad? y por la fantasía de que eres un ángel en la tierra y los demás somos puros seres terrestres rastreros entonces este te lo digo por experiencia ¿eh? no estoy criticando a los demás lo digo por mí mismo porque me ha pasado a mí yo he pasado por eso ¿verdad? y y yo así como tú y así como todo mundo necesitamos afrontar nuestro nuestra soberbia ¿verdad? que es donde se está alimentando nuestro resentimiento y nuestro egoísmo y nuestra envidia y nuestro malestar ahí está de ahí se alimenta nuestra soberbia entonces ¿cómo perdonarnos a nosotros mismos? primero necesitas reconocer que eres un ser humano como los 200 millones de seres humanos que hay en el planeta eres como todos nosotros yo soy como todos ustedes ¿ok? y ¿tengo fallas yo? claro que las tengo algunas ya me di cuenta otras muchas todavía no pero tengo fallas tengo virtudes claro que las tengo ¿sí? bueno entonces necesito ser consciente que tengo esas dos cosas en mí y todos los 7200 millones de seres humanos también ¿ok? bueno ahora reaccionamos y hablamos y nos movemos y sentimos y pensamos influidos por las virtudes y por los defectos que tenemos y a veces surgen malos defectos así como también a ti te surgen y también a mí ¿cierto o no? o sea si estoy mal por favor díganmelo dime ¿sabes qué? no es cierto lo que usted está diciendo yo soy pura virtud los demás tienen errores equivocaciones que me afectan bueno entonces quiere decir que eres pues eres no sé qué estás haciendo aquí en el planeta ¿verdad? porque este planeta está lleno de gente defectuosa como tú y como yo que estamos en un trabajo de mejora y de afinamiento ¿verdad? para quitarnos esos defectos ahí que tenemos ¿sale? entonces estamos en esta vida para descubrir qué cosas son las que nos sobran y qué cosas son las que nos faltan para trabajar en eso ¿sí? entonces si tú reconoces en ti que hay cosas muy buenas que hay cosas más o menos y hay cosas que no están bien eso te da la capacidad de autoaceptación sin condiciones sin condiciones porque ya viste tu realidad ¿ok? hay que ver nuestra realidad y la realidad es esa tenemos virtudes y defectos punto se acabó y ser y estar contento con eso ¿sí? ahora lo que a la persona lo que a ti y a mí nos da la fuerza para perdonarnos a nosotros mismos fíjate lo que te voy a decir es que actuemos de una de una manera mejor que desarrollemos nuevas conductas una conducta son pequeñas acciones y estas acciones nos tienen que dar nos tienen que conducir a una vida más sana más tranquila ¿sí? más feliz y con una mejor convivencia ahí está simple y sencillo si una acción tuya te da salud tranquilidad ¿ok? armonía para con los demás sigue haciendo esa conducta una dos cien mil veces síguela reforzando ejemplo si a ti lo que te hace sentir bien es saludar decir buenos días y te das cuenta que a los demás los pone contentos que los saludes síguelo haciendo no importa no importa el ambiente como esté no importa ¿sí? si a ti lo que te hace sentir bien te da salud tranquilidad armonía interior es salir a caminar hacer ejercicio ¿ok? convivir con los demás hacer tu trabajo mejor si ves que tus clientes se ponen contentos si ves que tus subalternos se ponen contentos con tu forma de trabajar si el equipo que estás comandando se pone muy bien contigo y colabora ¿verdad? sigue haciendo lo que estás haciendo quiere decir que eso está bien entonces todas estas conductas que te dan salud bienestar tranquilidad y a lo mejor